Me río del mundo entero, me dices de TikTok, que me dices pro, te mato en este suelo, llegaron las tuelpo club La puta soy rapero porque el video me lo fluyo y prefiero no tener discos que sacar los tuyos Y la verdad que por la mierda mis tuyos acaban en la cisterna igual que mis truños ¿Me entiendes pro? Díselo, escribete menor, metiendo en el beat, no lo sabes, ya estoy yo La diferencia entre los dos yo te la explico, cabrón, te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop Ahora dile la verdad, dile la verdad, porque no tienen la actividad, no la estoy sacando, rapeando en mi ciudad TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado papá, ¿eh? Última La primera ola tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo, tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo No hay fechas y todavía no se sabe en el formato Pero bueno, igual competir con vos me pone feliz y a la vez me pone triste No importa, jurado, denle la barra que quieras, tú ya descendiste Número de barra, temática, personaje y formato Ese es el problema que capto Que acá supuestamente hay rap y el rap no tiene formato Soy un machín sobre el micro, a ver si aprendes ya eso sentido Sabes que te pago a mí nunca ya me la pillan porque sabes, hijo de puta, sabes que esto ya me chilla Y el hijo de puta habla ya de mis muletillas ¿Queréis saber cómo folla este careta? Solo tenéis que ver las camas donde haya muletas Como la puta contestación, porque sabes, llega el flop, más directo al pulmón Porque sabes, lo perforo, porque siempre ya tengo Porque yo tengo el trono, a mí ya me llaman Sansón Porque sabes que... Era un karateka, vino por la derecha y se fue por la izquierda Me quería pagar una patada, pero se traba luego, luego se saca la mierda Pero eso dice que me saco la pierna Ay, me funciona la mente, al menos te lo intenta Miro con la rima que yo vengo, lo detaco Por eso que parece que este rapero lo me trajo Salten, salten, salten Porque es tan vivo que el que no salta es Paco Que el que no salta es Paco Oye, yo la es del guerro Porque tú sabes que en la tarima yo soy el mejor rapero Matito, levante las manos al cielo, levante las manos al cielo En este ataco yo no soy Paco, pero vos rapes de perro Mírale a un anito como este le cabró Mando a la rima de toda la gente que quiere escuchar Yo tengo el flow El que no salta es Paco, eso dije yo Y dieron al ángel, fue el único que no saltó Oye, anito, la verdad que sé cualquiera Porque yo tengo la rima que siempre le va a destruir Me dicen que soy un crack Me dicen que yo soy el youtuber rapero Pero si es él el que se conoce mi relleno Yo conozco tu relleno porque te te abrí, te probé Yo sé que no controlo este modo Y si por mí fuera el año que viene estamos todos Y que sumen dos más Y que no hay entradas, no hay ticket para pagarle a dos más ¿O qué? ¿O por qué sí tienen que ir? Esta mierda es lo que vengo de necho ¿A qué río las ovaciones? Todos estamos arriba por el vicio y el sol Que los voy a quebrar No entienden que tenemos la columna vertebral No entienden que somos diferentes Y en Europa no se pidan porque no está esta gente Dijo de puta Metiendo rima no está con lupa Y para serles sinceros Yo les pido por favor que le pongas a todas Capitalistas a libertad Nada de libertad porque en tu cara no tienes ni vida No me hables de nada De tu cara está pintada como dibujos de niños Por tu juventud perdida Mi juventud escondida Cambio Dale, dale bro No me engañas Eras una hormiga amiga Se quedó sentado el pana La hormiga se cayó En la tela del araña Para demostrar como tú Este movimiento es la cosa que siempre siento El estilo con el talento Señor argumento de vuelta como lo que siento Intentaste hacer Ser un doble tempo Quédate calladito Y seguí aprendiendo Como ya se puede hacer Se me ha tenido la clase que he conseguido Este no lo puede hacer Para demostrar el estilo que va a potente De vuelta que quería ejercer Tenés razón Ellos vinieron a gritar tu free Pero se fueron del evento Alabándome a mí Respuesta es la respuesta Después no te preguntes ¿Por qué la tenés puesta? Esto es amenaza No me puede derribar A Dani el año pasado También lo viniste a subestimar Por eso hay que estés puesta Solo le voy a decir Culiao malo, no La hueá mala La hueá mala Sabes a la finaleza Y la gente va a decir La hueá mala No era paloma mami Ni tu mami Tu abuela a mí El picó me mama El culiao malo Un barrio delincuente Y me habla del rap Habla de cosas que dice Pero no es de verdad Él es el re derrumba Que derrumba la verdad Tiene muchas R Pero muy poquito rap Y roto quedó el ratón No puede ser No puede ser No puede ser Que solo acá tan puro Pobre papo Me llaman Baby Yoda Porque rapeando soy guapo Y le parezco sexy a todas En lo que ha dicho al momento Estás atentos Venet mirando Las bases de doble tempo Venet mirando Las bases de doble tempo Me concentro Mirando las bases De doble tempo Chuty mirando Freestyle al momento Freestyle al momento De lo que apresa Tiene más tinta tu freestyle Y eso no te da vergüenza Ese recurso Ese recurso siempre funciona ¿No es cierto? Pero ese es tu caso Tú tienes más tinta en la libreta De la que tienes en el cuerpo Pégame un vergazo lobo De huevos Vamos a calarnos Calma, calma A mí no me da miedo recibirlos A ti te da miedo pegarlos Yo estoy seguro Que no me podés ganar Pero sí podés volver a ascender otra vez Yo sí me voy Dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso La chené con mi vida Porque se estaba cayendo Y mi poesía le hizo de viga Porque no había más pasto Pero yo hice que con cigalba se olvida Pero yo aquí no te voy a hablar del micro Ni desde Tokio Si no te voy a decir Tuviste muchos meses pa' que practicara Hoy día te voy a decir Contrate oremas Aprenda la buena O aprenda la mala Ahora te escupo en la cara La mierda que te tenía que decir Porque tu hermano no sabe batallar Tú solo sabes fluir Y repetir Que eres vegetariano Que importa que seas vegano Yo no vengo de vega Pero tengo un megabyte Kilobyte de freestyling humano Ay, ay, ay Este oremas ¿Quién lo mata? Ven te quiero evangelizar La FMS no se dan Cuenta que eso No sé si será hipocresía No leo la Biblia Yo escribo la mía Pues yo soy dueño De mi propia profecía Versículo 1.2 Jeremías Esteo Y eso no es una teoría A diferencia tuya hermano Yo rapeo Real Y yo no te estoy mirando feo Te estoy diciendo bien seguro Que hoy día me llevo el trofeo Así de simple Porque así Yo no le considero Me hablaste de mi novia ¿Qué te pasa? Si le tuyo en el bacho Fue a buscarme hasta mi casa Última ¿Entiendes qué pasó? Contando lo que quiero Solo qué pasó Ve Tú eres un bebé Se casó contigo Porque yo la brechaste ¡Mierda! Ahí está el rino Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño El bebiendo playeras Viviendo de mi diseño ¡Oh! Y cuando quieras te enseñó Se llama Larón Velasco Traigo lo mejor No me hables de regalías Tú subiste nuestro disco Spotify ¿Dónde están las mías? Mejor cierra la boca Cuida lo que estás diciendo Porque si hacemos cuentas Me vas a salir debiendo Tú tienes fama Pero entiende la diferencia A mí me hablan porque me quieren A ti por conveniencia Porque saben que consiguen algo Si se juntan con la gente que yo Mi mamá me está aquí viendo Mi papá me visitó Mi esposa sabe quién soy Lo sabe de corazón Y yo soy como tu madre Porque también te abandonó Si te abandonó güey ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Gracias.